Gracias. Ok. Ok, Divya. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? Monika. ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? ¿Qué ha pasado? Sí, 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 sí. Yo, 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 yo. ¿De acuerdo de la noche? ¿De acuerdo con la noche al día? No. ¿Por qué ha puesto? ¿Eso dejando? ¿Una olvidada? ¿Por qué no olvidar? No. ¿A la noche me cudo mucho? ¿Cómo evitar que todo el día estoy enriquecediendo? ¡R��ando! ¿Qué es lo que sucedió? 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 ¿Quién es lo que sucedió? ¿Quién es lo que sucedió? ¿Indian Cricket Team? ¿Quién es lo que sucedió? 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 Higo ministro que sucedió. ¿Te hab scale monty? ¿Quién es lo que sucedió? Oye我们 Tudot見 la vida. Sí, sinceridad ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con mi mamá? Sí, mi mamá me estaba haciendo comida, me estaba haciendo un poco a poco. Me estaba haciendo un poco a poco. Me estaba haciendo un poco a poco a poco, y me estaba dando datos. Me estaba buscando y me quedó, y me quedó un poco a poco. ¿Darshna, por qué la TV se hace of-and-on? ¿Quién se hace of-and-on? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Por qué? 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 Entonces, vamos a ir a la marcha en el marco. Mi padre ha hecho una marcha de la marcha. Mi padre, cuando me ha hecho un padre, mi padre ha hecho un padre, entonces ¿cómo vamos a beber? ¿Cómo vamos a ser como él? No tenemos que entender eso. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que me dice? 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 ¿Mamí y papá? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Se le dice? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué ha pasado? El maldito me ha dado cuenta. Una pequeña maldita que es el maldito. Si el maldito aumenta, ¿cuál es el maldito? Muy bien. Es bueno que mamá nos dejó. Me dejó un maldito. Que no debería de hacerle una maldita. ¿Puedes decirle gracias? ¿Puedes decirle? No. ¿Por qué? Porque... Porque... Mi me dijo que... ¿Puedes ver la maldita que mamá? Sí. Así es por eso, el padre y el padre decía. Cuando te ves los errores de ver los errores, no tendremos la maldita. No tendremos la progresa. No tendremos la maldita. No tendremos la maldita. No tendremos la maldita que nos vemos la maldita. No tendremos 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 la maldita. ¿Puedes ver el maldita? No tendremos la maldita. No tendremos la maldita. ¿Puedes ver el maldita? Sí. No tendremos la maldita. 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 Si no hay que protegerse de los errores, entonces el error se va a pasar por un día. ¿Qué vamos a hacer ahora? No hay que protegerse de los errores. Pratikamar es lo que hay, pero no protegerse de los errores es un gran problema. ¿Pradip Dharan qué ha dicho? No, no, no. ¿Pradip Dharan qué ha dicho? Si no hay que vernos, no hay que vernos, entonces no hay que vernos. Entonces debemos de la culpa. ¿Primiento que ha dicho? No, no. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Si hay de la culpa, entonces debemos de la casa. No, no hay que vernos, por lo que queramos evitar que me pues aprende en cuenta. Entonces, voy a dejar esto. ¿Se hará por eso? ¿Qué hará usted la culpa a mañana? Hoy sebagai. Cuando me olvidaré, voy a hacer un gran problema de los errores para darles un gran problema. Ya es lo que queramos. No, ¿no? No, ¿es que intento hacerse de exceptioniro? No I, ¿es que hará lo que? Todos se conocen, ¿es que todos lo que me... No, nada más te comentaré, el mío Adly, el Pratigra пока. ¿O qué? ¿Dúestra cuál es la mente? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Cuando me llame, llame a ti, me llame a ti. Y... ¿Qué es lo que yo? Llame a llame, pero llame a llame a llame. Cuando se levanta. ¿Quién llame a llame? con y ¿Cuál será el temor de ser contigo? Sí . ¿Sea muy necesito? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo va a hacer de ser contigo mañana? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hay en la casa? Bhoomi ka bhajavi, bhoomi upar, dadana ammar, deshe jaishum. Bhoomi ka bhajavi, bhoomi upar, dadana ammar, deshe jaishum. Mohani drani, aakhiu chodine, sankita gnane, sthir thaishum. Aashrava bandhana, pushpo khilvine, skam nirjara, mara guthishum. Dadana ammar, deshe jaishum. Dujani chandana, tij dudhenahine, paramahansosang, amruta pishum. Jnana gosthima, madhyana gaadine, santo mahanto na swagat karishu. Dadana ammar, deshe jaishum. Dadana ammar, deshe jaishum. Jai Shachidana. Jai Shachidana, bhoomi upar, this is what you chose? Jai Shachidana, bhoomi upar, kakavad, uska meaning kya hata? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Deberíamos que el mundo se sienta de recuperar. Entonces nos hagan a la alma. ¿Entendido? Sí. ¡Jai Satchidana! Los otros, les hables, los amigos, les hables. ¡Jai Satchidana! ¡Jai Satchidana Pradiv Dada! ¡Jai Satchidana! ¡Jai Satchidana! ¡Kobre, ayer! So, Swamiji, a question is from a blue book, page 251 per Aptosutra No. 2413. Do you understand? Yes, I understand. Vairag, this is the question of everyone. The question is, that in this form, the truth is the truth. 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 Unless you have typed it, then you have typed it in 2413. So, Kadaach, you have a mistake. Because you have a mistake. It's not the truth. So, it's the truth. I have a dictionary. I have to write a dictionary. I have to write a letter. What is the truth? It's a very simple term. Yes, I have to write a letter. No, I don't have a question. No, I don't have the question. I don't have the question. No, I don't have the question. Oh, okay, wait. La 2, 4, 1, 3. ah 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 No, no. No. ¿Vairag eto sara...? Ah, sí. Ok, ok, ok. No, señor, yo creo que te acabe, no te reconejo en el corner. ¿Y si eres porque, no? ¿Vairag eto sara 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 no? ¿Quieresaggio? ¿Viconos? ¿Viconos? ¿De acuerdo? ¿Viconos suikan? ¿Virkit? ¿Virkit? Sí, así se dice, como el padre y Dios, y le hablaba con mis padres, así como me he explicado que el verkit es un palabra no me ha dado, pero esto es que que el vaira que se ha llegado con este que todo el pensamiento Así que la idea de que el desarrollo de este tipo es posible, que la idea de los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios. Así que también hay un análisis como dice en inglés. Así que todos los beneficios, todos los beneficios, todos los beneficios. Ok. ¿Qué te ha dado el punto? Sí, sí. Un problema. No se puede hacer. Just. ¿Por qué? Qu eros. Si. So, si. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.